¿Sabías tú que parte importante del presupuesto del municipio es asignado por el gobierno central de acuerdo al número de habitantes que tiene la ciudad y por las necesidades básicas insatisfechas? Es decir, que por cada habitante de Guayaquil se calculó un valor para ser entregado. ¿Qué se hizo durante los últimos 21 años con la parte que le tocaba a estos ciudadanos? ¿Realmente se merecen estas calles? ¿Se merecen estas condiciones de vida? Ahora, ¿qué tiene este barrio de modelo exitoso? Estoy segura que muchos de los que ven este video sí recibieron en obras su parte de ese presupuesto del Estado asignado para Guayaquil. Pero también recibieron la parte que le correspondía a él y a ella, la parte de todos ellos. Si tú sientes que hay que hacer algo al respecto y crees que es hora de darles todo lo que se les ha negado y crees en la justicia y que Guayaquil es un todo, entonces tú estás más cerca de votar por nosotros de lo que imaginas. Tú seguirás teniendo la obra, pero ellos tendrán por primera vez lo que nunca tuvieron.